Hola, acompáñame a preparar 5 marinados de aderezo para acompañar tus ensaladas y carne. Aderezo para nuestra ensalada. Voy a agregar 2 cucharadas de mayonesa a este recipiente. Agregaré un poquito de vinagre. También estaré añadiendo media cucharadita de aceite de oliva. Y una cucharadita de sal. Vamos a mezclar todo muy bien. Este aderezo es súper delicioso. La primera vez que yo probé este aderezo fue mi madre quien lo preparé en una ensalada. Y yo pensaba que le había agregado leche evaporada. Hasta que le pregunté que cómo ella preparó ese aderezo. Y ahí me di cuenta que el aderezo no era con leche, sino que era la mayonesa. Y los demás ingredientes que le había añadido, que le dieron ese toque y ese sabor súper delicioso a este aderezo. Y desde entonces ha sido uno de mis favoritos. A usar esta espátula. Y ahí no va a quedar absolutamente nada en lo que es la fuentecita. Seguimos mezclando. Ahora me voy a ayudar con esto. Vamos a probar. Vean que bonita que es. Repara este delicioso aderezo para tus carnes y asado. En un recipiente agregaremos el agro de oliva. Vamos a estar agregando la ralladura del mismo limón. Cucharadita de paprika. El cilantro triturado. Ahora vamos a agregar las dos cucharadas de salsa de soya. Una cucharadita de agua. Agregaremos la sal. Y las cuatro cucharadas de aceite de oliva. Esto lo vamos a dejar reposar. Es una receta súper deliciosa. Muy fácil de preparar. Que podemos utilizar para cualquier actividad. Incluso la podemos utilizar para negocio. Voy a estar utilizando aquí el aderezo que hemos reservado. Y vamos a pincelar nuestras pechugas. Lo primero que vamos a hacer ahora es preparar nuestro aderezo. Vamos a agregar el agrio del medio limón en un recipiente. Luego vamos a estar añadiendo la sal. Por aquí tengo dos cucharadas de cebolla picada. Esto le va a dar un sabor súper delicioso a nuestra ensalada. Me gusta hacerlo así porque me gusta el sabor agrio. Que toman las cebollas cuando se marean un poco. Vamos a estar agregando también la cucharada de aceite de oliva. Y esto lo vamos a dejar reposar por aproximadamente 15 minutos. Una receta muy sencilla pero deliciosa. Y práctica cuando no tenemos mucho tiempo para preparar algo de comer. Luego de acomodar bien nuestros ingredientes. Vamos a estar esparciendo lo que es el aderezo que hemos preparado. Vamos a distribuir bien. Y miren que delicia tenemos aquí. Ahora vamos a estar preparando la salsa o el marinado final. Vamos a estar agregando el cilantro picado. La paprika. La miel. Agregaremos también la pasta de tomate. Esta pasta de tomate que estoy utilizando es 100% casera. Vamos a agregar la salsa de soya. La sal. Y el agrio de naranja. Luego de agregar estos ingredientes vamos a mover bien. Para que así se integren cada uno de estos ingredientes. Luego de que hayamos integrado todo muy bien. Vamos a reservarlo. Aquí tenemos la salsa que hemos preparado a ir pintando. Miren que bonito va quedando nuestro pollo. Esto tiene un olor súper delicioso. Vamos a estar preparando nuestra marinada. Agregamos en este recipiente el agrio de la naranja. Ahora estaremos añadiendo el ajo. El sazón en polvo. Y el orégano. Vamos a integrar bien. Hasta formar una mezcla homogénea. Vamos a mover bien. Y por último. Entonces vamos a estar agregando. Las dos cucharadas de aceite de oliva. Agregamos la primera cucharada. Es importante. Que agreguemos el aceite de último. Porque así. Hay más probabilidad de que los primeros ingredientes. Que añadimos que son en polvo. Se disuelvan. Ya aquí tenemos la mezcla preparada. Vamos a buscar la carne. Vamos a integrar bien. Y luego de que hayamos integrado bien. La primera parte. Vamos a estar añadiendo la siguiente. Vamos a seguir moviendo bien. Es importante que toda la carne. Este bien untada. De nuestra marinada. Hola. Soy Claribel Pacheco. Gracias por disfrutar. De nuestras recetas. Te dejaré vinculado dos videos. Para que sigas disfrutando. De esta y otras recetas. Que tenemos en nuestro canal. Comunicaciones. Comunicaciones.